Mira, esto es una pavada del tema cigüeñel y cojinete. Cuando un cigüeñel no se tocó es estándar, ya sea pulgada o milímetro. Cuando se empieza a rectificar la primera supermedida es 0.10, 0.20, 0.30 y 0.40, siempre hablando de pulgadas. Su equivalente en milímetros es este, 0.25, 0.50, 0.75 y 1 milímetro. Esta sería la primera supermedida, esta la segunda, esta la tercera y esta la cuarta. Hay más, pero ya más de esto es riesgoso rectificar, tienen que ser cigüeñeles duros. Diferentes en Peugeot y Citroën, donde nos movemos así, estándar, 30, 50, 80 y 1 milímetro. Esta es la excepción, Peugeot y Citroën. Recordá que detrás de los cojinetes normalmente te va a decir en qué medida está actualmente. Yo no sé si ahí se llega a ver este. No se ve un carajo, pero no importa. Mirate este, por ejemplo. ¿Qué dice ahí? Estándar. ¿Ok?